Sorprendido, tenían mucho miedo, fue el leve del tornado. Según las informaciones que han dado, es que esto se debe al calentamiento global, al calentamiento que hay en la Tierra. Esto se vivió en La Paz. Esta imagen se vio en La Paz y los altercos estaban asustados, muy asustados al principio, después se fueron calmando. Pasó en el alto. Daniel, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y cuando retornemos.